Didi, plataforma de movilidad que opera en Colombia, llevó a cabo un informe con los principales destinos de los servicios de taxi en Medellín durante el aislamiento. De acuerdo con el análisis, la mayoría de viajes se han hecho a clínicas, hospitales, supermercados y centrales de abasto. Viva Envigado, por ejemplo, ha sido el lugar de preferencia de los usuarios de la plataforma para abastecimiento, registrando el mayor número de trayectos de taxi en el Valle de Aburrá. Los siguientes lugares más visitados en la categoría fueron el éxito de Los Molinos, la central mayorista de Antioquia, el éxito del Poblado y Prysmark de la Carrera 70. Asimismo están los hospitales, clínicas y centros médicos. El personal médico ha sido uno de los principales usuarios de este servicio. El hospital Pablo Tobón Uribe fue la institución médica más georreferenciada, así como la clínica universitaria bolivariana y la clínica Cardiovit, seguidas por el Hospital San Vicente de Paul, la clínica Las Américas, el Hospital General de Medellín y la clínica León 13.